Va a poner a comer mierda, ¿sabe qué? Usted y su pinche dignidad Va a comer mierda Hola, soy Swansea Ortiz Y la vida vale verga Y porque la vida vale verga En estos momentos voy a hacer con mi amigo el reto de los 7 segundos Ustedes van a decir, ¿pa' qué mierda van a hacer el reto de los 7 segundos? Póngasela a estudiar, progresen Hagan algo, déjense rascarse la verga Yo la muero La gracia es que vamos a hacer un video totalmente Y este video va a ser totalmente hard Uno de esos videos de los 7 segundos donde está en la casa Comiéndose huevos, comiéndose la polla de su amigo No, esto va a ser en la calle Y nos vamos a por fin con unas bolas Este amigo Va a colaborar con este video Así que expliquémosle, expliquémosle cómo va a ser el reto Bueno, el reto consiste Que yo le pongo un reto a Juanse Y tiene que hacer en 7 segundos Lo que yo le diga Pero la ventaja es que en la calle Hay más cosas para que, para, para La calle hay más cosas para acercarte a tu video O sea, vamos a volver esto Una destrucción global Así que vamos a empezar con esto Así que primero ¿Qué un chis boom papas para empezar? ¡Vale! Chis boom papas Uno Chis boom papas ¡Uy! Papi Tienes 7 segundos para buscar mierda de perro y pisar Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perdió ¡Se la ría! No, pero no, 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 píscela No, píscela No, píscela No, píscela No, píscela Píscela No, píscela Pero está seco No, no vale Tiene que estar aguaita ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rá que tapó un chinchín, el gallo sube ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero si es en un parque no hay mierda de perro? ¿Baile? Bueno, mi reto es para decir que es tierra rodica, mira con toda esa tierra que está allá y chazo tierra encima ¡17 segundos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Ya sale hecho tierra! ¡Pisaz, bro! ¡Ah, sí! ¡Listo, vamos! No, 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 no es de grado ¿No reto hasta loca? ¡Aquí está la arena en 7 segundos y llene los zapatos de harina! ¡Ya! ¡Sí! ¡4, 5, 6! ¡Sí! ¡Más bien! ¡Jaja! ¡No! Se puso el video Tiene los zapatos ya de reto ¡Jachita, vecita! marica me raspe hueon marica me raspe que? la papa la papa me raspe horrible chile salita dale dale dejthe continuamos con estos retos mi reto es busque en la recoga con la mano y lav Beeme siete segundos ya estaba c� sí Ah, es que yo le digo, ¿dónde está su otro reto? ¡Sí! Buenas, socio. Se me hizo raspa, no voy a volver. Mi reto es para usted. ¿Se sabe bien, güey? Sí. Mi reto acá le haga en 7 segundos twerking, güey. ¡Uh, güey! ¡Twerking, twerking, twerking! ¡Twerking, 7, 1, 2, 3, 4! ¡Listo! ¡Lo cumplí! ¡La bici! ¡Oh, no! ¡Pero la bici no lo estaba viendo! ¡Parte! ¡Se lo hizo la bici! ¡Son 7 segundos! ¡Ale, 1, 2, 3! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡No, ya! ¡Que piso mierda! ¡Ah! ¡Tu cara de desesperación, amigo! ¡Ah! ¡Una chenca! ¡Jaja! ¡Ese twerking! ¡Ela virgen, Dios mío! ¡Ela virgen, Dios mío! ¡Bueno! ¡A ver, a ver! ¿Qué hago? ¿Tienes 7 segundos para hacer twerking? ¡A esa chica que está allá! ¡Sienta! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! ¡Verdad! ¡8! ¡No, marica! ¡¿Cómo se hace twerking?! ¡No lo ha cumplido! ¡No lo ha cumplido! ¡¿Por quê?! ¡No! ¡No lo ha cumplido! ¡No lo ha cumplido! No perdí, lága, fie... ¡ πases! ¡1 y 1! Vamos a perdir, no vamos a perdir! ¡Ya pues! ¿Tienes 7 segundos? Para meterse en esa canica ¡1! 1 3 Ayuda, no alcanza Ayuda, no alcanza No estoy bien Me está metiendo Ya va por loca, le toca recogerlo Baila Amigo mío Miren el cliente Genial, es el café Miren el adicionado, mira todo feo ¿Qué haces con el golf? Recóralo, papá Bueno, listo Voy a recostar así Miren ese pedazo que ya está mojado ¿Cuál pedazo? Me echaré el cristalán No, con los reacoban 1 2 3 4 5 6 6 7 7 Gané, 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 gané Gané, gané, gané Gané, güeyo No, pero en agua puerca Tan peor ¿No te baño? No, la verga Es un paloma Es un paloma O sea, pasado el 4 Pasado el 4 Pasado el 4 Pasado el 4 Se van para el 5 O sea, espere, espere Usted Usted Yo le hice mierda Ehhh Revolcada Alguien los zapatos Joder mierda y te agarras Ehhh ¿Cuál vas? ¿Turkin? ¿Turkin a la bella? ¿Turkin a la niña? ¿Turkin a la niña? O sea que ya está hecho Ah no, pero falta el mío No, 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 no Falta, falta uno Falta uno Falta uno Lo reto a que cobada Es al final de que esa señora La recua ¿Quién? Uno No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Qué asco Qué asco Parzi no quedo grabado No quiero grabado Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Es que early train yo reacting ¿Eh? Nos pouvez Aaron It's been a long day Without you, my friend Tengo todas abzię mierda Casi me vomito No marica, miren esa mierda, parce, ¿qué quiere que haga? Ah, je puta, estoy empapado por su culpa Bueno, está bien Bueno, por lo menos me va a poner en salsa, quiera que sea fresquecita Bueno, parceiros Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista Y creo que en el cabello Bueno, suscríbanse, denle like a este video El Piro de pronto va a subir videos a YouTube, así que de pronto le ponga al canal ¿Algo que quieras decir? Solamente suscríbanse a mi canal No tengo videos, síganme, también es un reto más que tengo Hay que tener 10 antes del 15 de mayo Sebas Parra Síganme, suscríbanse Tengo mierda en la mano Yo lo debo en la descripción del video y de todas maneras Pero bueno, el video es todo chimba Gracias por ver este video Suscríbanse, denle like Y déjenme en la p*** acá en los comentarios un reto salvaje Ustedes saben que yo lo hago Y déjenme en la p*** acá en los comentarios